Bueno, para nosotros es un gusto enorme, un placer, reencontrarnos con Norberto del Río, con Héctor Panza Silva, y yo también lo recuerdo a Walt Disney, cada vez que lo veo al Panza, los hermanos de él y Silva. Alguna vez alguien le puso, Norberto, ¿cómo? Los hermanos de él y Silva, ahí está. Norberto, un gusto enorme, saber el respeto que tenemos, la consideración que tenemos, campeón de campeones con Durazno, campeón del sur, peleando los campeonatos del interior, y también con el Artigas, buenas noches. Buenas noches, bueno, muchas gracias por tu palabra, la verdad que sí, que tuve la satisfacción de haber integrado esta institución, de haber jugado en esta institución, la cual tengo un muy grato recuerdo, y grandes compañeros, que creo que eso es lo fundamental del fútbol. Claro, a veces hablábamos con Sosa Chávez, también, una gloria de la Artigas, y coincidíamos en algo, Artigas tenía buenos equipos, prácticamente selecciones, ¿y los rivales? También, sin lugar a dudas que había rivales que eran muy buenos equipos, pero creo que, yo creo que siempre digo, que cuando vos estás en una institución y lográs el grupo, lográs tener un grupo unido, tener un cuerpo humano fundamental, lograr ese tipo de cosas, creo que lleva a que puedas tener logros importantes. Ajá, y aparte era un fútbol de Durazno que en aquella época, ahora vamos a ir con Héctor Silva, en aquella época tenía muy buen nivel de campeonato Ciudad Durazno, con la B, con la C, con la primera. Sí, sí, sin lugar a dudas, era un campeonato... ¿Te acuerdas? Donde había, era diez, doce equipos en primera división, otro tanto en la B, y creo que eso es lo lindo del fútbol. Cosa que lamentablemente se ha ido terminando en Durazno, y sin lugar a dudas se ha ido sintiendo a nivel de los campeonatos que juega cualquier club de Durazno a nivel nacional. Creo que eso es una de las cosas que lamentablemente uno entiende que los tiempos son diferentes, de que ya no hay gente que colabore o que esté en las instituciones, porque sin lugar a dudas ha cambiado todo, ha cambiado los tiempos de cada persona, y es difícil, es difícil, uno entiende de afuera en este momento, con los años que estuvo en el fútbol, es difícil mantener una institución. Norberto del Río, que lo teníamos por un marcador, pero el que no sabe nada de fútbol, no puede decir que solamente era marcador, habilitabas a los hombres de arriba, llegabas permanentemente, había que tener gran dinámica en aquella época también, por las canchas mismas. Sí, es cierto, creo que uno, por lo menos yo tuve la suerte de tener grandes jugadores al fútbol al lado, que sin lugar a dudas, de los cuales uno fue aprendiendo un montón de cosas, y bueno, a veces la dinámica te la da el entrenamiento, la característica de cada uno, pero tú, bueno, tuve la suerte sí de tener una gran dinámica, y bueno, de poder ir con el tiempo aprendiendo a correr diferente la cancha, a manejar los tiempos, y creo que eso es lo que uno aprendió y lo ayudó en todo el tiempo que jugó al fútbol. Finalmente, antes de ir a Héctor Silva, ¿qué defensa, qué volante, qué delantero te viene en la mente cuando decís, este andaba muy bien, o estos andaban muy bien, ahí medio por línea, ¿es difícil? Es muy difícil, es muy difícil, yo creo que hubieron grandes jugadores al fútbol, y si te nombro uno, digo... ¿Uno que vos sí estás orgulloso de jugaste con él, por ejemplo? Y bueno, yo creo que haber jugado con Falucho Silva, creo que fue una de las cosas que... de dar gracias a Dios de haber compartido con él una selección, por ejemplo, con él se aprendió muchísimo, pero hay un montón de jugadores que se pueden nombrar... ¿Nombramos a uno? En Falucho nombramos a todos. Sí, yo creo que en Falucho es un ejemplo de jugador al fútbol que nos dejó muchísimo a todos los jugadores que pudimos, no solo compartir con él en una cancha, sino como rival también. Gracias Norberto, muy amable como siempre, un gusto. Un placer, la verdad.